Para ti madre, con amor, ministerio musical, la buena nueva ¿Quién será la mujer que a tanto te inspiró? Poemas, pechos de amor, se rinde en honor la música y la luz El mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el abrador invocan en su dolor? El sábio, el ignorante, el pobre y el señor El santo al igual que el pecador María es esa mujer Que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que a Dios se enamoró María es esa mujer Que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que a Dios se enamoró Y un saludo a las hermanas de Berrio Sabal De la tapilla de San Marcos con amor ¿Quién será la mujer radiante como el sol Vestida de resplandor? La luna a sus pies, el cielo en derretor Y ángeles cantándole su amor ¿Quién será la mujer humilde que vivió En un pequeño taller? Amando sin milagros, viviendo de su fe La esposa siempre alegre de José María es esa mujer Que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que a Dios se enamoró María es esa mujer Que desde siempre el señor se preparó Para nacer como una flor En el jardín que a Dios se enamoró Pósate mi hermano Padre que a Dios se enamoró Tan luna a sus pies Con la alto La reflects ¡Sí! Madre Padre 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 María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó Para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó Para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró María es esa mujer que desde siempre el Señor se enamoró María a quien te asustaba María es que te amarrán